Hola, me llamo Camila y les voy a presentar América de Luz Miguel. Donde brilla el tifio sol con un nuevo vulcón durando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor y el río es aflador y el monte es el mar Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra América, América, todo un inmenso jardín Esto es América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder Y escucha el viento que me trae con su canción Una queja de amor como un lamento El perfume de una flor, el ritmo de un tambor En las praderas Vientos de libertad Sueños de paz para una vida nueva América, América, todo un inmenso jardín Esto es América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América 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 El Edén, pensó en América El Edén, pensó en América